¡Estás listo! ¡Prepárate para abrazar las curvas, sentir la velocidad y saborear la adrenalina y la emoción! Kao Sports Center es el punto para el BMX Rising. Bicicletas e indumentaria pre-maxi. Componentes Supercross y Speedline. Cascos y protectores Kali. Y mucho, mucho más. Kao Sports Center tiene todo lo que necesitas para llegar volando a la meta. Kao Sports Center, el deportista que hay en ti.